Esta es la historia real de Visiones del Horror en primera persona. Me llamo David, viví toda mi vida en Rosario, pero todo esto que voy a contar, la maldición que cargo, es algo que se me despertó teniendo apenas 6 años durante un viaje. Nosotros habíamos ido en dos autos con mi familia, nos alojábamos en un hotel, en Chapadmalal. La idea era pasar unos días lindos en la playa, conocer el mar, todo eso que uno acostumbra, pero para mí fue una experiencia aterradora. Me acuerdo que llegamos al hotel, no había nadie en el estacionamiento. Ya al bajarme, comencé a sentir un olor muy fuerte a cigarro, pero no vi a nadie fumando. Me pasó lo mismo durante varios días, me volteaba y veía personas fumando, pero estaban lejos y había algo más, un olor más penetrante. Recién años más tarde iba a darme cuenta que ese otro olor que yo no conocía a mis 6 años, era el olor de la muerte. Una noche, estábamos comiendo algo en la planta baja. Me acuerdo que me comenzó a dar chuchos de frío. Uno de mis tíos me acompañó hasta la habitación a buscar una campera, pero él se quedó afuera del cuarto. Me acuerdo que estaba todo oscuro, pero yo sabía que la campera estaba en una silla. Entré, la tomé y entonces lo vi, una persona mirando por la ventana. Este señor se dio la vuelta, vi que tenía una corbata, un saco, una camisa. Estaba fumando un habano y tenía el lado izquierdo de la cara maltrecho. Pedazos de cerebro asomaban y huesos atravesaban la carne de la mejilla. Yo comencé a llorar, me oriné encima. Mi tío vino corriendo. Le dije que había un señor lastimado, pero que ya no estaba. Si mi tío no hubiese sentido también el olor a cigarrillo, no me hubiese creído. Poco después, nos enteramos de algo. Años atrás, un tipo había saltado desde la terraza del hotel, pero no solo eran muertos. Me acuerdo que fui con mi padre a la playa. Entre el montón de gente quise agarrarle la mano, pero se ve que tomé la de otro señor sin querer. Me acuerdo la voz de este señor que no era mi padre. Nene, ¿estás perdido? Le miré la cara. Era un señor pelado y de bigotes, pero tenía el cuerpo hinchado, blanco y los ojos desorbitados. Yo me asusté, me di la vuelta y ahí vi a mi padre que me tomó de la mano. Después volví a mirar al señor y estaba bien. Saludó a mi padre y se alejó con su familia. Más tarde, ese día, vi un montón de personas en el agua. Los guardavidas sacaban un cuerpo. Mi padre no me dejó verlo, pero sé muy bien que era ese señor que falleció ahogado. No voy a negar que en algunas ocasiones los muertos también me ayudaran. A comienzo de la secundaria, yo sufría mucho bullying. Había un chico que me hacía la vida imposible. Me acuerdo que una vez incluso llegué a esconderme atrás de las escaleras cuando el otro me perseguía. Ahí fue que lo vi. Un chico acurrucado de rostro pálido y guardapolvo. No sé de qué habrá fallecido ese chico, pero me acuerdo que mi agresor me vio bajo la escalera y me agarró de los pelos arrastrándome. El fantasma se paró y lo miró con odio. Días más tarde, el agresor dejó de venir al colegio. Lo que yo pude escuchar fue que de un día para el otro el chico amaneció todo lastimado. Culparon al padre que vivía solo con él, pero a pesar de que negó todo, perdió la custodia. Y posteriormente el chico dejó la escuela, siendo derivado a un hogar. Aquello jamás se detuvo. En otra ocasión, teniendo ya 15 años, yo estaba cursando estudios de inglés en un instituto. Iba al turno de las 19 horas. Me acuerdo que pedí permiso para ir al baño. Cuando llegué allí, vi que la puerta no abría. Me di la vuelta para buscar el portero. Entonces, escuché cómo se abría el grifo del agua. Alguien decía unas palabras en francés y después... Escuché claramente el sonido de un tiro. Me quedé congelado mirando la puerta. Me sorprendió no ver a todos venir corriendo. El único que vino fue el portero, que al verme parado temblando ante la puerta me dijo... Nadie me creyó nunca. Es un profesor de francés que se pegó un tiro en el 95. Veo que sos como yo. El portero me dio la llave de su baño privado. Después me iba a comentar que lo mío se llamaba percepción, un don que suele despertarse en las personas. Con el paso de los años, yo aprendí a lidiar con esa capacidad, pero en ciertas ocasiones me sentía culpable de no poder evitar situaciones. Cuando yo tenía 20, vino de visita uno de mis primos de Buenos Aires. Me acuerdo que le tiré un colchón en mi cuarto. Me desperté por la mañana y donde él dormía, vi su cuerpo hecho pedazos, la cara desfigurada, los huesos rotos y un brazo apenas colgando del hombro. Grité y fui al baño. Comencé a llorar. Mi primo me preguntó qué me pasaba y le dije una tontería. Nada. Pensé que me picó un alacrán, pero era otro bicho nomás. Días más tarde, mi primo volvió a Buenos Aires y falleció en un terrible accidente que no voy a decir cuál fue. Pero salió en todos los medios del país. Pero creo yo que la peor experiencia fue cuando me siguió algo que no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Yo trabajaba en el rubro de la construcción. Había realizado la demolición de una iglesia antigua, de más de 100 años. Tenía que manejar un vehículo y recoger los escombros. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué era aquello o qué hacía en la iglesia. La cuestión es que estaba levantando aquello cuando vi emerger una cosa negra de los pedazos de concreto, como una sombra humana de casi dos metros. Yo no podía distinguir ojos, pero aquello se paró como si me estuviese mirando. No mucho después, comencé a ser asediado por esa cosa en mi propio hogar. Me despertaba arañado. Me sentía oprimido en mi casa. El aire estaba viciado. Incluso una noche me desperté, porque algo empujó mi colchón desde abajo. Solo una vez oí su voz. Sonaba perversa y con eco. Vos ves, llévame al lugar del que me han traído. Tuve que recurrir a una bruja blanca para que me auxilie. La encontré en un aviso de diario. Fui hasta su casa. Le conté lo que estaba pasando y me dijo que aquello era un espíritu errante. Alguien lo había atrapado en la iglesia y con el derrumbe fue liberado. Pero al verme, notó mi habilidad y deseaba que yo lo llevara de vuelta a su mundo. La bruja fue hasta mi casa y se encargó de aquello. Yo le rogué que me quitase esa capacidad, pero ella me dijo que era imposible. No voy a negar que hoy en día puedo controlar mejor eso. Pero en aquellos años llegué a estresarme tanto que tuve un quiebre mental, un colapso nervioso y pasé casi un año internado en un psiquiátrico. Allí descubrí que yo podía ayudar a los demás. Me acuerdo que en los pasillos siempre veía el espíritu de un viejito encorvado que tosía y caminaba hasta la puerta y luego retrocedía. Una noche me animé a preguntarle qué pasaba. Me dijo El enfermero José me pegó y me dolió. Quiero ir a decirle a la policía, pero no me dejan salir. Yo le dije que podía salir, que nadie le iba a hacer daño. Vi como el anciano atravesaba la puerta. Al día siguiente, José, un enfermero que se había jubilado hacía poco y tenía fama de maltratador, falleció cuando se incendió su casa repentinamente. No es que lo hago siempre, pero cuando puedo me gusta ayudar a los otros. Hace poco ayudé a una persona cuyo hermano había sido asesinado por un policía. Le dije dónde estaba enterrada el arma homicida. Hoy el asesino está preso. Pero esto no es como en las películas. Nunca quise tener hijos por temor a verlos sin vida. La hija de un conocido fue secuestrada y yo la vi en su casa días antes que encontraran su cadáver. Para ese entonces, solo se pensaba que estaba con su novio fugada del hogar. En la mesa de Navidad, con mi familia, somos siempre cinco, pero yo veo a más personas. Mi abuelo que falleció en los ochenta y una tía que murió de cáncer, comparten también la mesa. Yo no veo lo que todos ven. Veo más allá de la vida, más allá de la muerte. Tengo visiones del horror. Esta historia es real.